bueno 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 bienvenido al canal del body squad yo soy el body knight el caballero boricua y en el día de hoy tenemos un body review de la película de eternals esta película salió para noviembre 2021 la tercera película de 2021 que lanza marvel pero pero ojo en 2021 también se lanzó wanda vision se lanzó falco en the winter soldier se lanzó loki se lanzó what if y las otras películas que ya hemos evaluado en estos body reviews y pues ya es bastante contenido de marvel para un año sin embargo sin embargo esta película cuenta con un clase de lencazo en papel suena espectacular y es increíble todo todo lo que hicieron con estos personajes y toda la historia que cuentan de ellos sin embargo como mencioné esta película sale en noviembre de 2021 y todavía falta una más que sería spider man no way home que sale en diciembre de 2021 y creo que también hawkeye si mal no recuerdo pero entonces qué pasa lanzaron varios proyectos como serie wanda vision lanzaron falco en the winter soldier lanzaron lucky y what if y hawkeye la sorpresa para mí es que yo creo que todas esas series que acabo de mencionar pudieron haber sido sólidas películas si la hacían películas que siempre tenían tercer tercer actos al estilo universo cinematográfico de marvel excepto lucky tal vez que después no no era big big boom ni nada por el estilo pero entonces esta película llamada eternos para mí hubiera sido perfecta como una serie pero pues hablando hablando con mis manos me dice no dini no sabría manejar una serie de eternos porque pues dini hace las cosas bastante episodicas y pues me hizo pensar como que tal vez tenga razón mi visión para esto era hacerle una serie al estilo hbo en donde se contara episodio por episodio lo que ha ocurrido dentro de cierta sociedad episodio 1 en mesopotamia episodio 2 en grecia episodio 3 en qué sé yo en roma y seguimos por ahí hasta la colonización de américa en donde es la última vez que están reunidos los eternos y de ahí pues ellos se separan y pues tal vez en season 2 se presentaría todo lo que se presentó en la actualidad de la película no obstante no obstante esta película para mí cuenta una tremendísima historia que daba hincapié a un clase eventazo yo no entiendo cómo marvel dejó ir esto nuevamente fase 4 presenta muchas cosas de exposición y de iniciativa y de la nada no continúa chanchi salió no ha habido nada de chanchi desde 2021 eternos acaba de salir bueno estamos evaluando ahora mismo pero salió en 2021 no hay nada de ello hasta ahora en 2024 y no hay noticias de ellos se rumora que va a haber un proyecto relacionado a ellos pero que ni siquiera va a ser secuela directa o no se va a llamar eternos 2 pero son rumores no no se sabe realmente y choca porque si hubieran hecho las cosas bien o al menos pues para mi gusto y eso es fácil decirlo yo de haber visto todo lo que han hecho a fácil juzgar y pues no quiero sonar a ese estilo pero lo que quiero llegar es que si hubieran dedicado a enfocarse en esta presentación de eternos a introducir los x-men y luego un evento de cualquier índole y no irse a atacar el multiverso hubiéramos tenido una fase donde teníamos a los eternos juntándose con otros eternos también y juntándose con los vengadores que sobrevivieron en el endgame juntándose con los x-men que es los x-men del UCM que siempre me he quedado con la cara de verlos y tener un evento de todos estos individuos contra los celestiales y en especial a dichem que de los celestiales que más sorprendió dentro del UCM claro hay otros celestiales que se presentan ego en fase 2 y en la misma en fase 3 disculpen en la misma fase 2 lo cual ya está en nowhere que es la cabeza de un celestial y así en los celestiales siempre han estado presentes pero yo pienso que luego de la fase 3 hace 4 debió ser algo relacionado a los celestiales hubiera quedado muy bien ahora vamos a ver de la película de la película llevo un buen ratito hablando de lo que pudo ser la película cuenta la historia de los eternos que llegan a la tierra desde el año 5000 antes de cristo y ahora en la actualidad están teniendo sus propias vidas entonces ellos se dedicaron durante 5000 años prácticamente o casi 6000 años a cazar los deviantes que son estas criaturas que tratan de disminuir la población de la tierra y pues una vez lo logran completa su misión pues cada cual va a vivir su vida y ahora va a ocurrir un evento que se llama el surgimiento y ese surgimiento es una gran sorpresa para los eternos porque ellos pensaban que tenían una misión particular y se llevan un sorpresón de cuál es la verdadera misión que están haciendo ahí para sorpresa de todos esa ese evento que ocurre pues impacta demasiado la tierra sin embargo pues no ha habido un proyecto que relacione ese impacto en el futuro y choca choca de cierta forma no obstante la película es súper bien balanceada cuenta una tremendísima historia que como dije daría hincapié cómodamente a algo más y de hecho de las primeras teorías que lancé en este canal pues se la pueden estar dejando por acá para acá para acá por acá este cuenta una gran teoría que está relacionada a tanos y hay que qué oportunidad tan desaprovechada el no continuar con esta historia así lo que hizo la tva mi hijo no esté chingando pues volviendo con la película y la película es muy buena en mi opinión pero que reta el típico estilo de marvel de hacer películas y a eso es lo que voy para muchas personas que fueron a ver esta película esperaban una película con grandes cosas ocurriendo sin embargo pues tiene un desarrollo para cada uno de sus personajes que son 10 en total de los protagonistas y pues cada uno está lidiando con distintas situaciones y pues eso hace que haya más momentos dramáticos y menos explosiones y disparos o lo que sea claro la acción cuando toma presencia es fuerte pero tiene que ocurrir bastante diálogo y bastante desarrollo y bastantes mis misiones de los personajes pláticas ideologías puntos de vista etcétera para luego llegar a la acción pero una vez llega a la acción queda súper sólido los efectos visuales fueron súper buenos de hecho hay una parte en donde marcar y queda increíble y pues de ahí ocurre el resto de la película que en mi opinión está muy muy buena tristemente subestimada por muchísimas personas porque sencillamente como dije esperaban una película toda enfocada en acción y en diversión y en todo lo demás no está una película mucho más seria mucho más dramática y pues para este servidor le agradó bastante más ahora para Rotten Tomatoes la película de Eternals tiene un 47% en el Tomatometer meter sorpresa 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 y un 77% para el audience score más aún tiene un 6.3 de 10 evaluado por 388 mil personas en IMDB y nuevamente esta película yo no sé a mí me encantó cuando la vi la primera vez le di la revisitada nuevamente y entendía que es muchísima información para hacer una película pero que todo lo que tiene esta película pues me agrada me encanta el elenco súper buenas actuaciones y yo creo que no hay muchas cosas que yo quiera criticar de la película salvo tal vez que no continúan su historia que me choca pero todo lo demás me lo goce me lo entiendo por qué me lo goce y sé que hay mucha gente que no le gustó tiene un 77% en tomato meters en ese audience score que es de las películas más controversiales de marvel y pues a mí me encantó no sé por qué pero me encantó y nuevamente de sincapié a próximos eventos que podrían pasar tal vez cuando acabe la saga del multiverso se enfoquen en esto y sabe podría pasar pero súper emocionado por esta película habiendo dicho todo esto para este servidor la película de eternos es súper buena y si lo tengo que decir lo lamento para las personas que la encuentren tal vez olvidable o pesta cebolla pero yo la recuerdo muy bien me la entretengo es de mis películas favoritas luego de endgame y me la disfruto siempre que la veo las personas que opinan diferente pues se los respeto déjenme su opinión en los comentarios en cuál categoría la pondrían y por qué la pondrían en esa categoría sean respetuosos por favor sean respetuosos no no comenten eso no comenten eso pero bueno eso sería todo por el vídeo de hoy y si les gustó el vídeo súmenos un like suscríbase para más vídeos y activen la campanita para recibir notificaciones de ellos pueden seguirnos en todas las plataformas como el body squad un gran besito de chef para todos ustedes un abrazo todos y nos vemos en la próxima mi parte favorita de la película es cuando se siguen y salen a win mawe a win mawe a win mawe a win mawe